Hola, buenas noches. Me llamo Marjorie Vargas Moreno, soy alumna del Bootcamp de Desarrollo Web de Kit Coding de la octava edición y voy a hacer la presentación de mi proyecto final de Bootcamp que se llama Walla Cloud. La presentación está estructurada de la siguiente manera, que es Walla Cloud, arquitectura y tecnología utilizada, luego haré una demostración de la aplicación y luego presentar unas conclusiones finales del proyecto. ¿Qué es Walla Cloud? Walla Cloud es una plataforma que permite la compra y venta de productos de segunda mano, similar a aplicaciones como Walla Pop, Ebay, Vivo, Amazon, etc. A nivel de arquitectura, puedo decir que he utilizado StackMare del acrónimo Mongo, Express, React y Node. Todo el fronte de la aplicación está realizado con React. El backend está hecho con Mongo, DBS y Express y he utilizado Node.js para integrarlo todo. También quiero comentar que el despliegue de la aplicación lo he hecho en local por el tema de factor tiempo, que no me dio tiempo de subirla a AWS. Seguimos con la arquitectura. La plataforma cuenta con tres componentes principales. La zona pública, es un sitio web tradicional donde se puede acceder de manera pública. Luego tenemos la zona privada, donde los usuarios que se registren podrán acceder a su zona privada, donde podrán ver su perfil y poder publicar anuncios, bien sea para comprar o vender productos o servicios. También cuenta con una API Red, cuenta con su propia base de datos, para que el día de mañana se pueda desarrollar otro tipo de aplicaciones cliente. Se definieron dos roles de usuario. Un usuario anónimo, este usuario de la zona pública, solo podrá acceder a la búsqueda y a la visualización de los anuncios. Y un miembro de la plataforma, que es un usuario de la zona privada, el cual puede publicar anuncios. Funcionalidades implementadas. Para este proyecto se pedían muchas funcionalidades, las cuales no pude desarrollarlas todas. Entonces voy a mostrar las funcionalidades que sí que pude implementar. Entonces, en la zona pública, tenemos el registro del usuario, donde un usuario puede darse de alta en el sistema y poder autenticarse y así realizar funciones como miembro de la plataforma, indicando nombre de usuario, email y contraseña. Luego tenemos el login de usuario, un usuario registrado puede hacer login en la plataforma y poder acceder a otras funcionalidades, que en este caso es acceder a su perfil privado y a crear un anuncio. La siguiente funcionalidad es ver el listado de anuncios. Cuando accedemos a la página principal de la aplicación, un usuario anónimo puede acceder a un listado con los anuncios publicados, ordenados cronológicamente, donde el primer anuncio es el más reciente y el último es el más antiguo. Además, cuenta con un filtro para no mostrar todos los anuncios en la página inicial. Cada anuncio muestra su nombre, su imagen, descripción, si se compra o se vende, el tag, la categoría y el precio. Luego tenemos buscar y encontrar anuncios. Un usuario podrá buscar anuncios siguiendo ciertos criterios marcados. En este caso, por nombre de artículo, por precio y por tag. Se muestra el anuncio que encaja en la búsqueda, siguiendo, como comenté anteriormente, el orden cronológico. El primero, el más reciente y el último, el más antiguo. Y cada anuncio sigue mostrando su nombre, su imagen, su descripción, si se busca, si se vende y el precio. Luego la siguiente funcionalidad es ver el detalle de un anuncio. Si pinchamos sobre cualquier anuncio, nos lleva a una URL única que nos muestra el detalle. La interfaz es consistente a otros listados de anuncio. Luego tenemos la zona privada. En la zona privada, tenemos la funcionalidad de logout. Puedo cerrar sesión de mi plataforma para evitar que otro usuario no autorizado pueda utilizar mi cuenta desde un ordenador sin autorización. Y la siguiente funcionalidad es crear un anuncio. Como miembro de la plataforma, puedo crear un anuncio, bien sea para vender o para comprar un producto o servicio, mediante un formulario que es muy fácil de usar. Solo los usuarios miembros pueden crear un anuncio. Y como ya he mencionado, el anuncio va a estar formado por el nombre del artículo, la imagen, la descripción, el precio, si se compra o se vende y la taca. Ahora vamos a ver cómo funciona la aplicación. Como ya dije, está desplegada en local. Aquí tenemos la página inicial, donde vemos que está el listado de los anuncios. Están ordenados cronológicamente. Luego tenemos el filtro de los anuncios. Tenemos la búsqueda por nombre. Lo podemos ordenar por precio, bien sea ascendente o descendente. Y podemos filtrar por tag. Y por ejemplo aquí, si cambiamos a ascendente, pues también nos los ordena. O descendente. Y está ordenado cronológicamente cada uno. Si pinchamos en cualquiera de los anuncios, pues vemos que nos lleva a esta URL única, donde se muestra el detalle del anuncio. Vamos a probar ahora, vemos que tenemos activados los botones de registrarse y de login. Vamos a probar el registrar un usuario. Y ahí tenemos que nos va a la página del perfil. Y se nos activan dos botones, que es el cerrar la sesión y subir un producto. Si cerramos la sesión, pues volvemos a la home y nos tendríamos que loggear de nuevo. Bueno, vamos a probar el login, ya que estamos. De este usuario que hemos creado, user2.arroba.example.com Y el password, probamos el login. Y ahí estamos, en mi perfil. Vamos a probar, vamos a probar, subir un producto. Vamos a subir una bici. Seleccionamos el tag, perdón, si se compra o si se vende. Indicamos el precio de venta. Colocamos la descripción que corresponda. Tenemos un select para la categoría. La categoría que corresponda igual. Seleccionamos el archivo. Y si pinchamos en subir producto, pues nos va a una URL única con el detalle del anuncio que hemos creado. Si vamos a la home, pues tenemos el último, el último, que nuestro último anuncio es el más reciente. Si hacemos logout, nos desaparece la opción de subir producto porque es de la zona privada. Y ya estamos en la zona pública. Pues eso es lo que quería mostrar con respecto a la aplicación. Parece poco, pero son muchas horas dedicadas para poder hacer esto. Así que hemos llegado a las conclusiones finales. Pues conclusión. Que todavía me queda un largo camino por recorrer. Que este ciclo de formación solo ha sido un comienzo. Que estoy muy contenta por todos los conocimientos que he adquirido. Por todos los logros. Además, imaginé que iba a llegar hasta aquí. Y que bueno, que esto ha sido de verdad todo un reto para mí personal. Sobre todo viniendo de programación prácticamente cero. Y que nada, que estoy contentísima. Me gusta mucho la programación, todo lo que he aprendido. Y que cada día, cada minuto sigo aprendiendo más. Que bueno, que ha sido de verdad que un verdadero placer haber invertido todo este tiempo con ustedes. Y muchísimas gracias a todos los profesores por sus consejos, por sus ánimos. Espero que les haya gustado. Y nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando. Que ahora es que queda. Gracias. Gracias.